buenos días bueno pues os voy a mostrar cuál es mi rutina de mañana vale me he limpiado otro poquito la piel con unos algodones de agua micelar y veis que ya se me ha quedado un poco rojita y ahora voy a ponerme primero el serum de universe skin el serum de universe skin que yo me preparé lleva ácido acelaico y niacinamida la niacinamida lo que hace es un efecto antiinflamatorio pero también es antioxidante y tiene efecto anti edad suave y el ácido acelaico me regula la pigmentación y mi tendencia a los granitos en esta parte de abajo como veis solo me lo doy en el tercio medio inferior porque si me lo doy en la frente con este que yo me he preparado de universe skin sí que me reseca un poquito entonces no quiero que me reseque ni en el cuyo tampoco ahora me doy la hidratante que es bright amass de zo que lleva retinol al 025 esta ahora la han cambiado de nombre ya no se va a llamar así y aunque es una crema normalmente de noche yo la uso de día porque la uso del día pues porque hidrata bastante da bastante luz a la piel y aunque lleve retinol como yo siempre llevo protección pues no me importa y llevo un retinol flojito con lo cual no me importa vale me voy a dar un poquito de hidratación a los labios que me los noto súper secos con letival y ahora me voy a dar el contorno de ojos que no lo encuentro porque estoy sin lentillas y veo bastante mal el contorno de ojos es el mismo que uso de noche de skin zeotical me lo aplico en el parpadeo inferior es muy suavecito por tanto me puedo acercar bien este contorno de ojos tiene un efecto inmediato flash de mejoría de la zona pero además tiene un efecto de tratamiento